Gracias a la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana Secova y al Departamento de Hemofilia del Hospital de la Fe, hemos podido profundizar en los cuidados que enfermería ofrece a este tipo de pacientes a través de dos seminarios, impartidos en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia a los estudiantes de tercero de enfermería.